¡Mirá! ¡Sigue el músculo! ¡Oh, re lauca la nena! ¡Ey! ¿Qué pasa, manada? Muy bienvenidos a un nuevo juego llamado Fran Bow. Es un juego con una historia bastante interesante y particular, porque esta nena parece que sufre como la enfermedad de esquizofrenia y... esquizofrenia. Y cuando toma estas pastillas rojas, la píldora roja, ve todo. O sea, ve el otro lado. ¿Cómo explicarlo? Bueno, ve todos los lados y mirá a este gatito. El gato no sigue, ¿no? Esta es la única guita allí, guita. Así que nada, vamos sin más preángulo, vamos a darle nueva partida. Este juego utiliza una función autoguardada. Listo. Todo va bien. Me siento como el cielo. Me siento como el cielo. ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el negro? ¿Un gato negro? ¿O no? Oscuro, como el oje? ¡Nooo, el señor Medianoche! ¡Mi mejor amigo! Mi mejor amigo... Es mi único amigo. Estamos llegando. mi pierna y mi espadre van a salir y ahora eso me cuida muy bien nos estamos divirtiendo uy no te puedo creer que los perros ladren estos perros acá no sé no sé qué voy a hacer con ellos la verdad están hartando un montón o sea no son los perros son los perros de mi prima tía están literalmente uy qué es eso están literalmente atrás de mi habitación y hay una ventana y ya aparece espacio me da mucho miedo y te saca toda la onda voy a sentenciarme un ratito hasta que termine esto bye se callan dale quiero saber qué es lo que va mal una fuerte luz brillante de la atención de mis padres me acerco me acerco más va a salir un script mamá papá por favor no mamá papá no fuiste vos tía no no se lo espera Sinceramente es algo Que no puedes Muy bien Se casaron Uno Dos Tres Fran, ¿Cómo te sientes? Ey, la verdad para el culo Estoy bien, supongo Siento como si muriese Estoy bien, supongo Solo triste de ver lo mismo La tristeza Quiero encontrar al asesino La policía está trabajando en ello Encontraré al asesino y a mi gato ¿Qué imposible viejo? Ahora tengo algo para ti ¿Qué es? ¿Ves la mesa? Hay un paquetito para ti Ese lo tienes Cogelo ¿No me puedo mover? Ah, tengo que darle click El madero de mi madre Bien Ábrelo Hay algo adentro Una nota ¿Vos a lo? Examinar Digo Querido Fran, aquí está Un monedero que tanto te gustaba Pensé que te gustaría tenerlo Mientras pensaba en ti Recordé que te gustaba Examinar objetos Y combinarlos Con otras cosas Así que Espero que lleves siempre Este monedero Y le des A golpear Esos guiños En rojo No olvides nunca Que la creatividad Tienes un cariño Tía Grace Ella está preocupada Por ti Tía Grace Bien Otra Para dejarme ir Bueno No te preocupes Ella está bien ¿Puedo irme ya? Sí Puedes irte Pero antes Es la hora De tu nueva medicina ¿Qué medicina? Se llama Toguntín Y te dejará Muy relajada Enfermera ¿Alguna novedad? No No puede ser Que esté justo Donde Nada En realidad Las mismas Visiones De antes Oh Ya veo Vamos Fran Toma tu medicina No me encuentro bien No 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 Oh no Oh no Levántala de vueltas Levántala de vueltas Levántala de vueltas No puedo No dejes que vuelva a tomar eso Nunca más Pero quiero tomar Ten cuidado Frambo Si abandonas La casa de la locura No me sale Te perseguire Te atraparé Y te devolveré A la locura Fran despierta La voz del gato El mecamento Te ayudará a escapar Te esperaré Te estaré esperando En el bosque Te quiero No puede ser Mi día sobrio Muy bien Ya se callaron Bien Ponete de pie Boluda Todavía estoy aquí Qué horrible Tengo que salir de aquí Y con qué No No puede ser Que me tenga Que mover Con el Maus La P No No Me puedo mover Para 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 Volver al menú No O sea Qué Paja Buena razón Para sentir curiosidad No me querés Ah Bien Me había olvidado Antes que nada Antes de seguir Quiero enviarle un saludito Al puche Que estuvo viendo siempre Mis videos A Leandro Y A Stephanie Que También me habían pedido Que Diga Habla Con una voz Que siempre hago O sea La voz más finita Hey Qué pasa Mara No Muy Puto Esa No Lo tengo Exacto Un clavo Conseguiré Tonalés La conseguiré Ok La paciente Fue encontrada Del psiquiátrico Osborne No Psicosis Detalles Detalles Del homicidio Cuocas Secundarios Ok Si fue así Efecto secundario Realmente me pregunto Quien me trajo aquí Bueno Bueno Che Menino Ok Edad Tiene 10 años Vamos a hacerlo Una waifu No Esperen Esperen Muchachos Porque Sinceramente Me estoy quedando Ciego Acá está El control Del lente Ahí está Bien Uh Lo puse rojo Bueno Vamos a dormir No quiero No quiero Despertar Bueno Che Al del respeto Boluda Arre caliente Odio al monstruo Ok Oh oh Y el otro lado Mmm Bueno Vamos a ver Que anda con esto Bien Vamos acá Que es esto Mis piernas Están bien Vacío Vacío Toallas No quiero Toallas Vacío 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 Ok Vamos a ver Que anda Creo que la enfermera Nunca me crea Hola Fran Que bueno Hola Fran Que bueno Verte Que estás Despierta Ay Por qué Hablo así Cuánto Tiempo He llevado Tormida Por qué Hablo así Tres días Quizás Ha sido La medicina Que me has dejado La medicina Si Fue la medicina Por eso Te volverás a tomar Otra vez Ok No lo volverás a tomar Otra vez A ti No Re loca Va a quedar Bueno Permiso Al patio No Y cuando Tenga La medicina Para Vamos Vamos A donde Estaba El Wachi Que hay acá Oh Una caja Una caja Secreta Shhh Seminar Una caja De madera Está abierta Vamos a usar Una llave Ok Eh No Espero que Alguien Te quiera Hola 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 Vamos a darle Para la gente Vamos a preguntarle Cómo estás Todo el mundo Dice que estoy Enfermo Son unos Estúpidos ¿Te irás Esta noche? Lo haré Si no ayudas Lo único Que sé Que la oficina No Que la oficina Es la llave ¿Qué? ¿Qué es la oficina? Es la llave Guau Es la llave Vi al doctor Un código secreto Ah Él no quiere Que te lo diga Bien Él Él No ¿Qué es? Todas las puertas Están cerradas Eres prisionera Nadie Va a ayudarte A escapar Ya De odio Bien No dejaré Que ese monstruo Me pare Bien Vamos a ver Qué onda Voy a tener Masculino Paciente Viene Su madre Un comportamiento Paranáico La paranoia Hacia En el diario Ok Está arreglada Por supuesto Está cerrada ¿Y si la usamos? Ok No mames Ya empezamos Oh Que guau Incluso está sonando El teléfono Debería que cuando Vamos a usarlo Bien ¿Qué es esto? Examinar Oh La familia Che Pero da miedo Comer ¿Qué es esto? Examinar Ok 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 Ya sé dónde Ya sé dónde Acá Vamos acá Vamos a usar Bien muchachos Perdón Me había llamado Mi Queridísima madre Pero la conferencia Ah Espera A ver Ok No 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 puede ser Que el perro Amado Ay No puede ser Perro de poquería ¿Eso es el patio? Estaba retapado Pobre ¿Cómo hago Para que Esta A ver No sé Señorito No 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 puede ser Que el perro Ladre tanto Ya Eh Pegan Tira al perro Eh Es re Violento Pero corre La homogólica Ok Necesito Algo Mira que no salimos Hasta el segundo episodio De acá Eh Ah 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 Tira 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 ¿Para qué choclo que eres esto? Me pregunto... Bueno, pero para que... ¿Solo tres problemas? ¿Qué te pasa vieja eh mierda? Y ahora acá es donde... ¿Qué le decimos? ¿Qué es un gancho? No hay nada... ¿Te cabe señorita? Vamos a... ¿Qué es esto? Hay gente cercana... Ya veo, ya veo... ¿Qué dice acá? ¿Qué es esto? 8H, hay que acordarse de eso... 8H... Re bandolera la enfermera... A ver... El 8 y la H... Ok... 8 y la H... ¿Esto, papá... ¿Hay algo? No, no, no... Bien... Ahora... Vamos a ver acá... ¿Aca? No, nada... Ahora... No tenemos que tomar más de paro... A ver... A ver... A ver... A ver... Necesito un código... No... No... La concha de mi madre... Esperá... Ahí hay una fecha de nacimiento... 1944... A ver... A ver... Si ponemos acá... 1944... Eh... ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí... ¡No! ¡Para! ¡Para! A ver, el primero El H es un 8 8, 9 4, 5 89, 45 Ahora a ver 49 49 80 Para A ver, para, para 8, 9 89 89, 45 Que modo No No 80 No Ese está bien Ay, no puede ser Ahí está Tiene una 45 Ya sabía Ahora se toma el clon Y la chingada Madre Fea Que actúa Re normal Ok, ok Acá está lo que necesitábamos Esto lo podemos combinar con esto Listo Y Ahora cuando miraremos afuera Todo está más distorsionado Acá no Acá no Sí, igual Mirá vos, che Uh, ¿qué es esto? No Qué triste No hay nada más acá No, no hay nada más No hay acá What the fuck ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Uh, uh, no ¿Qué? Eh, es muy turbio eso ¿Quién lo hizo? A ver, hay que admitir No, amigo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? A la felicidad Puedes ver No Uy, no Qué onda, amigo Ok, vamos a ver Qué choclos hay acá ¿Qué? No No puedes El estado mental de frano ¿Qué? Yo me voy a ir a mi casa ¿Qué me va a decir que no? Uh, what the fuck Estás durmiendo Re tranquila Ok, no cambio nada Quiero saber si no tengo nada más Porque Así se supone Que tendría que dejar La pílgara, ¿no? Muy bien Sí Bien, ahora Esto lo vamos a usar Con este Nos revimos ¿Qué? Lo voy a ir a실 Hola ¿Puedes verlas? ¿Cierto? ¿Qué? Las criaturas que siguen a todo el mundo ¿Te refieres a la sombra? ¿Y qué son? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Algo? ¿Vos sos graciosa? ¿A ver? Vamos a ver Tiene 7 años vamos a ver qué está pasando oh yo bro, what the fuck papá no estuvo ahí a mi hermano no le importaba ok qué dice los dibujos al rey no sé, la malaquita esta eh oh oh esta la dejo abierta yo la cerré no quiero vieja chota re caliente ah no ah no ah no 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 terrible los sucesos que están pasando no 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 ¿Qué pasa, Salame? ¡Ah! ¡No! Terrible pedófilo, loco ¡Bueh! No amigo, es increíble lo que ve la nena con las pastillas, yo también quiero No, pero... ¡No amigo, tío! Espera Bueno, sabemos que es Frambo Ok Eh... ¿Nega más? No puede ser ¡Qué locura, sinceramente! ¿A qué te refieres? Esto es el papel Espero que no funcione A ver... A ver, vos sos chistoso, gordito No, esto es mierda ¡Ja! Vos sos un hijo de puta Vea, re caliente con el pendejo Ahora sí, vamos a ver ¿Qué carajo puso? No sé, está Frambo, pero... Bueno, no sé Me voy Me sorprende mucho lo que ve la nena O sea, es como que... Es algo que sinceramente no te lo esperas No te lo esperas Ajá, yo pienso que estoy mejor ahora ¿Cómo te llamas? ¿Podrías, por favor, matarme? Por favor ¡No! Gracias No puedo hablar ahora Estoy muerto ¡Qué pendejo de mierda! Ok, tengo una galleta Hola, enfermera Hola, enfermera Oh, hola, Fran ¿Cómo te encuentras? Le hice animales ya Bien, me alegro escuchar a los efectos Bien, bien, bien Me encanta porque parece que... Puedo... Agarrar lo que se me cante Porque... Dejamos que... Espera No, amigo, no hay chance ¡Che, nena! A ver... Hey, Dani ¿Cómo estás? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿En serio? ¡Guau! ¿Por qué? ¡No! La conferencia me hizo dar toda la vuelta más importante Ustedes se dan cuenta Y yo... El juego en gancho De mi punto de vista el juego en gancho Porque... Las historias Los nenes Los pacientes Que están teniendo... Esa enfermedad Como un gatito Genial Vete, no molestes Se estoy comiendo ¡Wee! Che, Flapco A la puta que te parió Ya, re caliente Ok, esto es el mismo patio Son las mismas ventanas, eh Sí, prácticamente las mismas ventanas Siempre está cerrada también Ahora sí Vamos a ver Muy bien Muy bien Están muertos A ver Esa... Píldora Si me hace... Tan... Rara Tengo una idea Tengo una idea Y si al coso le damos... Café? Usar con... No me gusta el café amargo Bueno, che, pero... Pará Vamos a ver Vamos a ver Donde está Y vamos a intentar ponerle... Pará Si hago esto No, no es el café Pensé que estaría el café Controlarme a mí mismo Controlarme a mí mismo No... Qué pedazo de pedazo... A ver... Tenemos que buscar en la forma... A ver... ¿Yo qué hago con esto? Usar... Eh... No sé... Bueno... Eh... Lo vamos a dejar hasta acá Pará... Porque... No sé qué tan bien les está apareciendo este juego Porque sinceramente... No sé qué tengo que hacer ahora Capá si alguien... Se da alguna pequeña idea Se agradece un montón Pero... La verdad que ahora no tengo ni la más remota idea de qué... Eh... Qué hacer... Pará Jajajaja Vení acá guachín Veo filo de cuarta Vení, vení papi Vení, vení Tengo un regalito para vos Vení Vení Dale Frank Metele pata Que esto... Vamos a usar con... Ah... No lo quiere... ¿A quién se lo tendría que dar en realidad? Hijo de remil... Puta Puede ser que la enfermera... A ver... O sea... El juego parece que es bastante largo Porque... Casi como... 40 minutos Más o menos... Eh... Ya no puedo dar nada... Si esto se lo voy a dar ya... No... No... La puta... No... La puta... Me pide... Me pide... Ay no... Qué sala... A ver si... Se lo doy... Y... Me acepta después... La pastilla... Porque... Usar... May samp... A... Es... Tienes... Bresur... ¿Nos lleve? Entonces, ¿cómo agarro la llave? Ah, la muleta Oh ¿Cuál es? Peluvio Dame un castillo De seguro que ahora tengo que ir a dibujar Bueno, no Lo voy a dejar hasta acá Porque Si no, no terminamos más esto Y bueno, así que nada Gente, muchas gracias por ver este video Y espero que les vaya gustando Y no olviden suscribirse Y compartir por favor Y nada, me alegro que les vaya gustando Este video Bueno, no sé si les he gustado Pero quiero ver ustedes qué dicen Si quieren más, yo les traigo más Como no Bueno Y nada Así que Nos estaríamos viendo Mañana o capaz Paso mañana, no sé Así que nada Y bueno Lo voy a dejar hasta acá Y hasta la próxima Manada Vamos a ver Gracias.